¿Qué es la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y para la Inclusión Educativa? Es un claro referente en la educación inclusiva europea y especialmente entre sus labores es intercambiar ideas en relación antes especialmente con discapacidad o necesidades educativas especiales. Ahora estamos sumergidos ya desde hace varios años al epicentro de educación inclusiva, pero como hay muchos países que todavía no quieren descartar el ámbito de necesidades educativas especiales, por eso se llama Agencia para la Educación Especial, después se llamó Agencia para las Necesidades Educativas Especiales y Desarrollo de la Educación Inclusiva. En estos contextos, en estos países, es un poco lo que decía José, la forma de trabajar, aunque depende si son representantes de los ministerios o si somos expertos o personas independientes, que podamos conocer el mundo de la educación inclusiva, al menos a nivel teórico, tiene un desarrollo diferente. Aunque siempre se tiende a pensar y a decir que todos los países lo hacen bien, es decir, este es un poco el concepto que tú te llevas en estas reuniones, de que están segregados, pero lo intentan, tienen un índice bajísimo en lo que es la escuela comprensiva, pero lo están intentando. Entonces, aunque es verdad que este matiz, que muchas veces yo que soy un poco nerviosa y bastante impulsiva, a veces esto siempre me hierve, de cómo que lo están intentando, pero el intercambio de ideas y el ver cómo otros países organizan, tanto a nivel de financiación, a nivel de indicadores, hemos hecho también un informe sobre los indicadores del desarrollo de la educación inclusiva. Ahora mismo se está desarrollando un proyecto de prácticas inspiradoras en educación infantil y yo el proyecto que os vengo a contar ahora brevemente, que es este del Racing Achievement Forum que os he contado antes. Es decir, tiene la función un poco es de servir de información a las reuniones de expertos europeas en relación con este tema de necesidades educativas especiales y educación inclusiva.